Algunas personas abuchearon y lanzaron objetos al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando éste concluía un desfile militar en la comunidad de San Félix, al suroeste del país caribeño, por lo que el mandatario fue sacado rápidamente del lugar. El presidente saludaba a los asistentes desde un jeep militar, tras concluir el desfile, cuando algunas personas del público comenzaron a lanzar objetos contra el mandatario, según las imágenes de la cadena obligatoria de radio y televisión que transmitía el acto, tuvo que ser interrumpido cuando comenzó el ataque. En las imágenes pudo verse cómo el equipo de seguridad presidencial rodeó enseguida al mandatario para cubrirlo de una posible agresión a través de redes. Se han difundido otros vídeos que muestran algunos instantes de lo ocurrido, luego de que la señal del evento fuera abruptamente interrumpida, en los que se escuchan insultos y abucheos hacia el mandatario.